Uy, pero, o sea, no sé, yo a veces siento que... ¿O eres fantasma, cabro? Como me enseñó Vegetta777 ¡Ay, qué p***o! ¡No! ¡La granada yo! ¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Como pueden ver en el título de este video Hoy vamos a comprobar una duda existencial que hemos tenido todos No lo sé Que es, ¿qué es mejor? ¿Jugar en computadora o jugar en celular? Así que el día de hoy vamos a descubrir todo esto O sea, de verdad, yo creo que es mucho mejor jugar en computadora Pero tenemos a nuestro queridísimo invitado, Edly Yolo Que, hombre, ¿cómo estás, crack? Muy bien, muy bien, muy bien, hijo de s*** Vamos a jugar uno versus uno Y pues cada quien va a dar su punto de vista ¿Tú qué opinas, Edly? ¿Tú qué crees mejor? ¿Jugar en PC o jugar en celular? Pues mira, yo realmente... O sea, yo cuando tuve la PC, güey, todavía antes de que se muriera, güey Cometen F, güey Vale, a ver, primero que nada O sea, ¿tú cuáles crees que son las desventajas de jugar en celular? A ver, es que también depende del celular que tengas, güey, ¿sabes? Ah, no, sí, también O sea, en mi caso, yo como tengo un Moto Motorola G6, creo que era Es un poco más chiquito En cambio, si lo comparas con un Huawei, pues es un Huawei, no sé, supongamos, un Huawei YPS Entonces, pues es como de que, ¿sabes? O sea, puede o no ser factible el celular, ¿sabes? O sea, de que puede ser a lo mejor, si el celular es más ancho, pues a lo mejor ir a la primera, güey, pues como que la ganas, ¿no? O sea, en conclusión, es que depende mucho del dispositivo que tenga Bueno, sí, o sea, yo creo que una de las principales desventajas que tienes jugar en PC es que a cada rato tienes que apretar F1 Porque si no, la mira, la mira se te traba Ah, sí es cierto, güey O sea, la mira se te traba un chingo Y si no, pues... ¡No! No, mames, tiro a la cabeza, güey, qué pedo Ya me volví bien pro a la mierda Que si no la aprietas F1, ya valiste, porque se te traba la mira sí o sí Ya sea en cualquier emulador, o sea, de verdad, en cualquier emulador Yo he probado casi todos los emuladores que hay de Free Fire Y a todos es lo mismo, tienes que apretar esa tecla O sea, es alzar, es alzar tipo el mouse a la cara, ¿sabes? Pero no, realmente lleva mucha práctica, ¿sabes? Sí, o sea, y en cuestión de rendimiento O sea, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que iría mejor? O sea, ¿jugar en celular? Es que, a ver, también depende mucho del dispositivo que tenga, ¿sabes? Ajá, exacto, el ancho y todo ese pedo Yo, por ejemplo, en mi caso Si hablamos de subida de mira Porque en Free Fire suelen utilizar mucho Si hablamos de subir mira y todo ese pedo Pues el celular es muy buena opción ¿Por qué? Porque acá puedes, por ejemplo Ajá, acá puedes jugar como, por ejemplo, a cuatro dedos Y en cambio, en PC, güey En PC tienes que estar ahí controlando tus dedos Que bueno, igual es como que lo mismo, ¿sabes? No es como que uno sea mejor que otro Pero, ya sabes, todo depende más bien Del rendimiento que le eches al juego, güey Realmente, ¿sabes? Y así, no mames Ay, hijo de... Yo lo que creo es Que... ¡No! Especialmente, por ejemplo Ajá Si eres un novato Si eres un novato que apenas va iniciando en esto del mundo del gaming y todo ese pedo Yo creo que es... ¡Qué p***o, amigo! ¿Me mataste? Sí, me mataste, me mataste, me mataste Te das de cuenta que... Varía mucho, ¿sabes? Especialmente si eres novato y apenas vas iniciando en esto del mundo del gaming Y más, hablando de Free Fire, güey, ¿sabes? Pues ya es un juego bastante competitivo realmente Sí O sea, creo que... Ajá También hay muchos que juegan en PC O sea, en cuestión de competitivo de Free Fire No sé exactamente cuál es el porcentaje O sea, a comparación de celular a PC Pero sé que hay bastantes que lo hacen Sí, a ver, mira Desde mi punto de perspectiva Ya te digo, yo no digo... Yo no te voy a decir que está bien o que está mal Simplemente te voy a dar un punto de vista Desde mi punto de perspectiva Realmente, yo opino que es mejor jugar en celular Que jugar en PC O también puedes jugar en PC Pero te llevaría mucha práctica O sea, estamos hablando de que sería un proceso Un proceso bastante largo, güey Pero ya hablando en serio, fuera de mame, güey O sea, yo creo que realmente Al menos en celular Es mucho más accesible Y es, este... Más... ¿Cómo te digo? Es más fácil, ¿no? Al menos en el ámbito del gaming, más o menos ¡Holi! ¿Por qué no me disparas? Hijo de perro Es que tú te brincas Te mueves No mames, güey ¿Qué chingado? ¿Eres flash o qué chingado? A ver, es que también Eso puede ser una ventaja y una desventaja, güey Porque cuando empiezas a jugar en compu Es como de bestia ¿Cómo voy a apretar tantas teclas al mismo tiempo? Ajá, exacto Sí, es lo que yo estaba diciendo O sea, en cambio en el celular O sea, ya hay jugadores, güey Que ahorita están literalmente Mucho más pros Ajá, ya están en el top mundial, güey Y eso que literalmente están jugando a cuatro dedos, güey Yo no entiendo cómo le hacen para jugar a cuatro dedos Pero es que es una mamada Claro, desde mi punto de perspectiva, güey Como te gustan, ¿no? Hey, que te van a desmone... Hijo de... Ay, qué pobrecito Ni ve... Olocho, güey Es que ayer me vi unos TikToks Ah, no, ¿me es neta? Sí, 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 sígueme en TikTok Kevin32oficial Que cuando estoy grabando este video ya tenemos dos mil seguidores A lo mejor cuando ya subo este video ya tengamos cien ¿Qué pasó? ¿Realmente crees que puedas matarme? La pregunta es... O sea, estás... ¿Por qué eres tan...? Estás hablando con uno de los mejores jugadores de Free Fire, güey O sea, en el top mundial, ¿no? Te comprendo, te comprendo Mira, guachete, guachete, esto 360, 90, 70, 80, 70, 90 Mira, lo único Menos 4, menos 78 ¡Pah! También depende de la configuración De hecho, hace un par de días Sacamos un video de la mejor configuración para Free Fire Que, hombre, si no lo has visto Se lo dejaré allá arriba Simplemente dale un click y presiona ver ese video ¿Qué creen? ¿Qué creen, chat? Háganse de cuenta que Kevin Tiene una... Tiene un crush, güey Bueno, una crush, ¿no? Este muchacho me llena de orgullo Ajá Y ya nada más puedo decir hasta ahí, güey No, a ver, a ver, dime más, a ver qué más sabes Es información confidencial No, no, dilo, 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 dilo Es que realmente no sé cómo se llama, güey ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ya me cansé Voy a jugar con estrategia Ya me tienes hasta ahí Así ya me hicimos desde hace dos años y medio Cuando empezamos a jugar Free Fire ¡Mira, mira! ¡Mira, chaval! Como me enseñó Vegetta 777 ¡Ay, qué pedo! ¡No! ¡La granada yo! En conclusión, yo creo que también depende mucho de la habilidad que tengas Y del tiempo que le dediques Porque al final, si tú le metes mucho tiempo a jugar en celular Te vas a hacer muy bueno jugando en celular Pero si le metes tiempo a jugar en PC Vas a hacerte un proazo en PC Así que también recuerden que depende de la configuración Desde qué dispositivos juegas Pero a mí en lo personal me gusta más jugar en PC Porque es mucho más fácil crear el contenido desde una computadora Depende mucho del rendimiento que le metas al Free Fire Sí, sí, sí Y ya está ¿Y cuál es la conclusión que te puedo dar? ¿Y cuál es la reflexión que te puedo dar a partir de esto? Es que no importa ¿Qué rango estés? ¿Ok? Si eres rango plata Si eres rango oro ¿Qué más da? No significa nada No tiene ningún significado Así que juega por diversión Entretente Y sobre todo no te estresen También depende mucho en qué practiques y en qué juegues Yo les recomiendo al 100% que si tienen la oportunidad de jugar en PC Lo intenten O si tienen la oportunidad de jugar en celular Pues también lo intenten Porque al final son experiencias muy diferentes Son experiencias muy diversas ¿Qué? Pues porque no No viene mal probarlas Ahora sí Pues ya hasta acá iré dejando lo que es este video ¿Quieres decir algo? Suscríbase a mi canal El link estará acá abajo en la descripción Y antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es ese tremendo video Ya soy mi comente Es el video de donde es mejor jugar En PC o en celular Para que en uno de mis próximos videos Te mande un saludito Mi pana Bueno Bye bye ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.